¡Hola gente linda! ¿Y cómo están? Y bienvenidos a otro videazo de PapuFaker Que la vienes rompiendo, conte uno si no te enteraste Vienen literalmente impictos en su liga de la LSK 11-0 si mal no recuerdo, es como van en resultados Es impresionante, no han perdido ni una sola vez Han perdido partidas, pero como juegan partidas al mejor de 3 Normalmente en Corea, así es como se juega Te pueden soltar un game pero te ganan los otros dos Es impresionante, o sea es el mejor roster que ha tenido T1 como equipo Desde hace 5 años o quizá desde que salieron campeones del mundo Y el hypeo por esta season de que puedan llegar a salir campeones O mínimamente semifinalistas es bastante grande Porque tienen un Dream Team amigo, es impresionante Heidon Bush, Corea, obviamente PapuFaker, 674 LP 142 victorias, 118 derrotas, 54% de esa victoria Bueno Faker juega un poco de todo en la midlane Ves Víctor Leblanc, Rice, Bex y Corki Pero me quería concentrar en un pick raro O sea, bueno, atípico un poco en el sentido del lado de Faker Porque si bien se está jugando en competitivo de vez en cuando Depende de la liga Veigaré en la midlane No es algo que estemos muy acostumbrados a ver en manos de PapuFaker Y encima Guaymayen de AD Carry también jugando con la Tristana Bueno, obviamente es una queue en donde son todos challengers Son todos buenísimos Evidentemente va a haber gente piola jugando Va a salir con Tepey con Flash Depredador Y esto también me llamó la atención Cuando quise ver la partida Sabor a sangre Cazador zombie Cazador ingenioso también Para tener literalmente más rápido todavía las activas de los ítems Incluido los trinkets también Después Tónico del Tiempo Después de Libre y de Biscochos Una de Attack Speed Una de D Y una de Armadura Va a salir con Poción de Corrupción En este caso probablemente porque tiene un action en la midlane Y la va a sufrir Se empiezan a pelear Está Guaymayen ahí cubriendo la PapuFaker No pasa naranja Se retira inmediatamente el action Y Faker jugando full atrevido con la Q Tratando de simplemente romper las pelotas Pegar Staquear también El tema de la habilidad Simplemente Veigar ahora es una locura Y te voy a leer rápido cuál es el cambio antes de seguir con la partida Veigar va ganando stacks de AP Dependiendo cuando pega con la Q o no O sea las habilidades de Veigar le otorgan un stack de mal fenomenal Cuando le pegan a un campeón enemigo O simplemente también matando o asistiendo sobre un campeón Te llegan a dar 5 stacks por eso Cada stack que tengas de poder fenomenal O de digamos de AP fenomenal Simplemente te da 1 de AP básicamente Veigar en este momento tiene 3 de AP Bueno te das cuenta el tema de la pasiva Con la Q se puede stackar la pasiva Pegándole a los campeones También lógicamente si matas a monstruos grandes de la jungla O matas a minions grandes Te dan 2 stacks No solamente 1 O sea está bueno para stackar con minions y contra campeones Eso así funciona la Q Así funciona Veigar Y lo que tiene el lindo Veigar Es que básicamente es como un nasuf pero AP El bicho empieza a escalar Empieza a pegar Y no necesita ítems realmente para hacer daño Eso es lo hermoso que tiene Si farmeas El problema que tiene Veigar al principio de la partida Es que realmente es muy blandengue Es medio inútil Es más inútil que los pezones en un hombre Porque si te pones a pensar El bicho no tiene movilidad Solo tiene una habilidad para defenderse Al principio Mucho daño no te puede hacer Si escala bien Stacka bien Pero recién a nivel 3 se puede defender como corresponde Y fíjate que Faker stackó los primeros 2 minions Con la Q Ahí va De nuevo Otro puntito más para la pasiva Pero ya está Respeta literalmente el daño que tiene Action Si se acerca lo suficiente a este lado Probablemente Action se tire con la pared Literalmente lo recaja tropadas Y Faker lo único que puede hacer es Básico Q Nada más Ese es el problema de Veigar Veigar tiene uno de los peores Early aim del juego Nivel 1 Nivel 2 Que existen Nivel 3 la cosa ya cambia un poquito W se va a poner a nivel 2 Normalmente siempre Se puede poner La W Lógicamente También como la E A nivel 2 Si realmente tenés ganas de stunir a alguien O si tu jungla tiene el daño Para poder gankear a alguien Solamente dependiendo De que vos le pongas una Q Y el stun Lógicamente Porque Veigar de nuevo Al principio No tiene tanto daño realmente Pero después el bicho Se hace una cosa Nefasta y asquerosa En donde Literalmente Está con un solo item Y tiene 700 de AP No tiene sentido Sigue stackeando Sigue literalmente Cargando la Q No más Bueno Los stacks de la Q De hecho Acaba de poner a nivel 3 Otro no más Otro punto en la Q Para poder farmear mejor Abajo de torre Linda W ahí Perfecto Papu Faker No perdiendo un laggit Abajo de torre Que es dificilísimo Encima con Veigar amigo Ya sé Ya sé que me vas a decir En los comentarios Faker respira Y Nick dice Wow Lo que hizo Pero bueno Hay que respetar Culeado salió otra vez El campeón del mundo Yo no salí ni campeón De mi casa Culeado O sea Está bien En nivel 3 Simplemente es para priorizar Farmear Priorizar Poder stackear bien Con la Q Y no perder laggits Abajo de torre Hermoso Simplemente Se siguen dando caja Acá Y esto es lo que tenía miedo Faker Utilice el aparel action Para pegarle Algo que tiene lindo Este jugador El maestro Papu Faker El rey demonio Es que el tipo Se adapta A casi cualquier matchup Con una Sencillez Que ya Rosa lo absurdo Realmente O sea Es como que Le encanta Lo he visto muchas veces Jugar en solo Y que le encanta Practicar matchups En la mid late Sobre todo Termino fase de línea No le importa tanto El tema Después del late game El escalado Le van a romper el culo Le sin Que también parece ser Jugador profesional Le van a forzar el flash No vemos el dinero Sino que le importa mucho El tema fase de líneas Lógicamente Practicar Para estar picante Para poder jugar solo Que Mejor dicho No solo Que Jugar competitivo Y seguir saliendo Invicto En la LSK Para eso Solo Para él Es básicamente Una herramienta Normalmente Siempre he visto Vegards Que utilizan Brujería No el tema De la posición De corrupción Contónico del tiempo Pero evidentemente Lo ha sacado Porque sabe Respetar el daño Que tiene El chupaberga De action Igual teniendo TP Tampoco es el fin del mundo Lo lindo que tiene el TP Es que te permite Aguantar abajo de torre Y si te comes un maltrade Podés volver a línea Con el TP Y ya está A simplemente Ganarle en wave A tu rival Mientras El action Siga presionando Y nuestro querido Vegard No tenga que asomar La jeta Más allá de este punto Para farmear Está todo Más que bien Bueno va a volver a base El querido Faker Todavía no tiene Para capítulo perdido Si eso es lo que Desea comprar Pero puede comprar las piezas No va a ir por lágrima De la diosa Botas nomás Para utilizar el depredador Rubí de cristal Mira vos Miren la botlane Que se da en matraca Guay Mayen Que no se muere No me la counter strike Ahora si Que Faker vuelve a línea Action que no tiene TP Faker que sigue Stackeando AP Cada vez que tira Una buena Q Que mata dos minions Ahí tenés dos de AP más Es fantástico Fijate como va incrementando El AP De este bicho A medida que va pasando El tiempo No te das cuenta Se va todo a la mierda Y eso que no se armó Nada de AP Simplemente se armó Sustain Resistencias Y sobre todo El tema de las botas Y algo Que me llamaba más La atención también De esta partida Porque bueno Veigar lo hemos visto también Como AP carry Como support La midlane hace poco Lo ha sacado No me acuerdo que equipo Tiene un jugador francés Que es buenísimo Midlaner Que se llama Tokuil Que le dicen el Toca lolis Como meme obviamente Porque es más difícil Que la mierda leer su nombre Que bien que la jugó La action amigo Como la jodió Esquiva a Faker Nomás la lanza Parece que le van a dar pija No le ataja Todos los tiros El Lee Sin Bien jugado De parte del Lee Le esquiva la cula Ni dale a Faker Y este es uno De los problemas graves Que tiene Veigar El hecho De que sus habilidades Pueden ser De forma muy sencilla Esquivada Y fíjate Como se quiere Parar de manos Para pelear Si señor Lo va a terminar logrando Que carajo Acaba de hacer el action Se retira Faker No se va a quedar A ver si la leona Lo puede matar Se quedó de cara La leona Como dice Nada bueno Mi action es un imbécil mental Volvemos con el tema De las runas Depredador Lo que tiene de bueno Es que realmente Te da una velocidad De movimiento copada Para poder rotar O para poder buscar Una iniciación Simplemente acercarte Tirar la E Y después irte corriendo A la concha de tu madre Flash por flash Bien jugado De parte de Faker Y de Lani Dale a ver si le puede Colocar la última lanza No señor Se retira Papu Faker Se pone en una posición En donde la lanza No lo puede alcanzar Se va a terminar Arrullando las botas Completas Bota de penetración Mágica De nuevo Faker Insiste por la movilidad Que es lo que más carece Este personaje Como no tenés movilidad Tus skills Se pueden esquivar fácilmente Y encima la E Tiene un cooldown Tan alto Tan alto Que es esa prisión Viste el evento de horizontes Tan alto ese cooldown Que simplemente Lo gastas mal Y perdiste el trade Y te mataron Básicamente Porque ese es el problema Que tiene Vaker Que es blandito No aguanta Aguante corazón Aguante Igual tiene 1100 de vida Contra Akshan Un K Pero creeme Que el Akshan Si Faker Erra sus habilidades Solo pega la R Evidentemente Lo va a terminar matando Lo vemos hace un ratito Que casi Casi lo puede llegar a matar El Rey Demonio Sigue stackeando Con la Q Tratando de no perder Ningún tipo de creep Bueno Este lo va a perder Lamentablemente Pero bueno No se le puede hacer mucho La E también Es difícil castearla Para que le pegue justo El bordecito Y si es tu necio Si Y no quede encerrado Dentro Dando vueltas Como un tonto Eso también Para tenerlo en cuenta Lógicamente Campeones por ejemplo Que se me vienen a la mente Que lo hacen sufrir Un toque a Veigar En ese sentido Con la E Cualquier cosa Que se la pueda esquivar Como un Z Como un Fizz Como un Vladi Realmente No quiero decir Que Veigar No se pueda defender No me malinterpretes Veigar está bastante fuerte Actualmente De hecho Pero Vamos a ser honestos Al principio No vas a hacer mucho Fíjate Tiene que defenderse con la E Tiene que salir corriendo Inmediatamente Sabe que se le viene la noche El Akshan La esquiva todo Sigue escalando Papu Faker Nada del otro mundo Nada mucho más Que comentar realmente Que lo que está haciendo Acá está Esto es lo que te decía Se maxea la E de segunda Simplemente para priorizar Tener una duración De Sturge más alta Y que el cooldown De la habilidad Sea más bajo Es clave eso Es muy clave La W Realmente Maxearla Si bien te da más daño Pegarla Es jodido Realmente Y otra cosa Mira Algo que no mencionamos Y que mucha gente no sabe Cada 50 stacks De mal fenomenal Se reduce El cooldown De la W En un 10% Es decir Que mientras más Esta que es la Q Más rápido Podés tirar la W En partida Literalmente Y lo lindo De que como sacó lágrima Este guaso Nunca va a tener problemas O nunca va a tener Miedo De gastar maná Porque sabe Que siempre va a tener Maná A la larga En la partida Va a terminar la partida Con 2k de maná Más o menos Fácil Seguramente Y es lo que quiere Faker Presionar Literalmente Sacar un poquito De ventaja Que no lo puedan matar Si al Veigar Lo deja de escalar Free Se convierte En una puta amenaza Se retira Papu Faker Nomás sabe Que no puede pelear Nada más Acá Se quedó sin maná Por ahora igual Va a ir por Gema Luz Parece que está Yendo por Hielo Eterno El primer ítem CDR Vida AP La posibilidad De dejarte más quieto Más tiempo No me parece mal ítem De hecho me parece excelente Para Veigar No es el único Supongo Podrías armarte varias cosas Dependiendo como quieras Jugar el personaje Pero por ahora Papu Faker Nos está mostrando Como él prefiere Para esta partida Que no me parece mal Va a jugar a escalar Va a jugar a tratar De hacer la diferencia Con todo lo que va a pegar A la larga Está por pudrir Acá en la botlane Va a iniciar la karma Si señor Le van a dar matraca Ahí cae el Icing Cabeza de culo sin hueco No lo puede ayudar Lo trata de cubrir Y defender Es al pedo No hay chance La karma sobrevive Viene la poparda Que carajo Acaba de pasar Dios mío Se va toda la mierda Guay Mayen Que se va a morir También No No se muere nadie Como que no se muere nadie Y ahí viene Papu Faker Cuidadito con Papu Faker En la rotación El Veigar Tratando de buscar Defender a su equipo Ya se da cuenta Que llega tarde Se retira nomás Esto es lo que tiene malo Veigar Veigar es tan O sea Miralo caminar Juliado Va Tiki 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 Vos lo ves Y literalmente No infunde mucho miedo Lo ves en la jungla Y lo agarras mal parado Le esquivaste una habilidad Y lo violaste Entonces Es un excelente Mago de control Pero solito Rotando Por adentro Acá está bien Pero por acá Tengan mucho cuidado Cuando se reclave en una rotación Mucho cuidadito Lo lindo de por ejemplo Tirar la E Encasillarlo Tirar la W acá Y que él se mueva a la derecha Te garantiza que le pegue Si o si la Q Porque no tiene más A donde ir Parte digamos De los Juegos mentales Que tenés que hacer Jugando League of Legends Para poder pegar Las habilidades de Veigar Porque son más lentas Que la mierda Las habilidades Se siente como que Si realmente No le pegás la E Literalmente No hiciste nada O sea No le vas a poder pegar Nunca las habilidades Más que una Q Y la R Otro problema Que tiene la R De Veigar También Uy Veigar flasheando Hacia adelante Tirando Q Y que quiso probablemente Tirar la R También El Papu Faker Pero se quedó corto De rango Uno de los problemas También de la R Es que la R Lógicamente Si tenés un Sonias O algo que te proteja No te impacta Y el daño Realmente Que tiene Veigar Para exterminar Para terminar La vida de alguien Está en su R O sea El daño es maximizado Contra objetivos Que estén bajo 33% de vida O sea Es decir Les pegás una locura A cualquiera Que esté bajito de vida A un tercio de su vida Es excelente Para ejecutar campeones Sin importar Que campeón sea Esa lo lindo Que tiene Veigar De escala De pego una locura Y después Claro Se arma resistencia Mágica La gente Y el chaval Te saca penetración Mágica Y te dice Ajá Si Es muy hermoso Verlo la hitear Abajo de torre Porque literalmente Ni siquiera necesitas Mi comentario Para ver Como está acomodando Cada minion Y esto está hermoso Para ver Te lo voy a mostrar De nuevo Es un detalle tonto Pero mirá Los minions melee Son dos torretazos Y se mueren Con un autoataque Normalmente Bárbaro Ahí lo mata Con la doble E Porque sabe Que su autoataque Quizá no lo llega a matar Y si tiene una Q Va a perder Esos dos minions Ahí le mete Un básico A este minion Que estaba por recibir El torretazo Y se queda A un autoataque También Le pega a estos Para irlo descontando Se lleva a este minion Pega un básico más Fíjate como se acerca A quemar ropa ¿Para qué? Para que el básico Llegue más rápido Cosa de garantizar Que ese minion Se pueda farmear Si señor Se farmea Tuki Me farmeo los dos Y le pego un básico Al minion No melee Sino al caster Para que quede A un básico de torre Para yo poder farmearlo Fantástico O sea Es simplemente Curso express De cómo farmear Amigo en línea O sea Con un mago de control Porque con todos los magos de control Te va a pasar algo muy parecido En donde tenés que dejar un básico Tenés que poner un autoataque Para que la torre le pegue al bicho Para que se quede a otro autoataque Si no No te alcanza el daño Y perdés el lag hit Y si perdés el lag hit Perdés el oro Si perdés el oro No vas a progresar Más rápido Que tu rival Y ya sabemos Qué pasa Cuando pasa eso ¿No? Básicamente Este juego Es una carrera Contra el tiempo Ver quién se arma Más rápido Quién se fidea Más rápido Y quién puede Sacar los objetivos Más rápido Era lo que se Pum Impacta en mí No más Faker que en ningún momento Estuvo en peligro Si lo estuvo No nos dimos cuenta La verdad Fíjate cómo Ve que se está pudriendo todo Ve que en top No hay control Entonces La popi está acá Ve que Dando gente Vuelta por acá Gente dando vueltas Por acá Entonces dice Acá tiene pinta Que me da Ahí vean Voy a abrazar un poco Torre Cualquier cosa Dejo la torre Me tomo el palo No hay que entregar el culo Están todos yendo por bot ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque están cediendo Control total de la top lane Para tener una persona Más no que en bot Entonces ¿Qué te corresponde a vos? Defenderte Pero no buscar pelear Esa es la bocha Fíjate cómo van a recalear No van a buscar una pelea Que no puedan ganar Fíjate cómo Un guay mayense Tiene que dejar la torre sola Porque bueno Top cayó No hay con qué darle Hay que esperar Igual Faker Iba a decir Faker Faker tiene TP Así que algo puede hacer Ahora sí Hielo Eterno Va a tirar TP A la mid lane A seguir escalando A seguir farmeando Como buen Nasus AP Fíjate que ya tiene 141 stacks Del mal fenomenal O sea Chavo Lo van a terminar Picapiendo la karma Faker que no se puede acercar No puede rotar por ahí Aunque quisiera Realmente Tiene que esperar A que alguien más inicie Lo que acaba de pasar Pero de todas formas Cuando quiere llegar Faker Si quisiera venir por acá Lo agarra mal parado a alguien Y le rompe el culo O sea Faker es muy fuerte Cuando está con un equipo Que lo protege Y él puede proteger a su equipo Básicamente Cuando está en medio Del equipo Nadie lo puede tocar Y literalmente Podés pegar gratis Todo lo que quieras Sobre todo En lugares apretados Por ejemplo Supongamos que la TF Se desata acá Y yo soy Veigar Y estoy parado acá Vengo Tiro la W Tiro la E Literalmente Stuneo a 3 Es insoportable La utilidad Que puede llegar A tener este bicho Si se usa adecuadamente Tratan de forzar A Papu Faker Esto también está muy bueno Para que lo aprendas a hacer Fíjate como A Papu Faker Lo estaban encerrando Y que dice Ay voy a ir hacia la torre No pelotudo Ahí te agarra El chabón corre En dirección opuesta Donde sabe que no hay nadie En donde está su jungla Que lo pueda ayudar también Esto es mucho Muy importante Aprender a escapar De ganqueos Pelotudos Como ese Porque una persona normal Como nosotros Hubiera seguido caminando Hacia arriba Y le hubiera roto El chico Y digo normal Porque nosotros No somos así de bueno La verdad Que gritilla O sea No me importa Quien carajo seas Ser mejor que Faker Es un montón Así que vamos a asumir Que no sos mejor que Faker Quizás sí No te conozco Yo me imagino Que en la caja de comentarios Voy a poner Soy mejor que Faker No hay chance Papu Tienes el único midliner En el mundo Con tres campeonatos Acá la bailar Y encima sigue vigente Después de nueve años De competitivo Sigue vigente ¿Cuántos años más Va a competir? Pedazo de culiado Por Dios Qué pedazo de nace Ah no Faker se equivoca Ahí con el ítem Tira el pingüinito Con el dab La E La W Todo excelente Por las dudas Controlando Chequeando Que no hubiese nadie Descubren un warcito Lo lindo Es de tirar la Q Al aire Cuando pensás Que puede haber alguien ahí Es que si escuchás Que impacta Y te da un stack Ya sabes que hay alguien ahí Básicamente Suena obvio Pero es una buena herramienta Para no tener que poner la cara A la hora de entrar a un arbusto 168 minion 10 minutos Ahora jugándole 1-3-1 ¿Por qué? Porque se cae literalmente top Se cae literalmente bot Entonces ¿Qué pasa? De carry support Siempre van acá Junto con el jungla Y se produce el clásico Doble split push 1-3-1 En donde top va bot Middle end va top O puede ser viceversa También Dependiendo Porque lo lindo de acá Es que Gragas Realmente no necesita Torre para farmear Pero Faker sí Faker necesita una protección Entonces que él vaya top Que él farme Total action No tiene torre Y él sí Puede aguantarse Un diveito Vhagar Bastante copado Si lo juega bien Fíjate como espera Siempre la Q De nuevo Para poder stackear Una vez más Otro punto más De poder de habilidad Va a resetear No va a pusher Más allá de este punto Cuando vos empujás Más allá de este punto Es porque estás queriendo Pelear el mano a mano O que te vengan Dos personas Mínimamente Y la verdad que El action Puede más o menos Medirse en contra de Faker Y esquivar sus habilidades Entonces dudo que quiera Buscar ese enfrentamiento Probablemente quiera venir acá A ayudar a la midlane Dar una manito Guaymallén Que se va a terminar muriendo El equipo que no lo puede salvar Faker que trata de derrotar No van a sacar a tiempo Se va a terminar muriendo Gragas que trata de ayudar Con algo Tirando la R Pero no sirve absolutamente Para nada Es todo un desastre Se cae todo a pedazos Viene Papu Faker Te explota directamente Con la R ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Picapeamos a la serie Con la R Y nos vamos para atrás Bajamos un cambio A seguir escalando Es el tema boludo Este bicho no para nunca De escalar No importa si le está yendo mal Mientras tenga minions Para farmear Siempre va a tener Más y más y más AP Se sacó vara explosiva Uy que pesado Que sos action amigo Que hermoso Lo que acaba de hacer La upplay Que le acaba de meter Es fantástico Se le acerca el action Lo deja quieto Quieto con el hielo eterno La E inmediatamente Cero counterplay Si hubiese tenido Cleance Bueno pero no lo tenía Entonces Y encima hasta Se da el lujo De tirar TP top Para seguir Stackeando wave Porque sabía que En la midlane No iban a poder tirar nada Con esa vida que tiene Y menos con la cantidad De gente que había Y menos Con el poco control de visión Al lado de los costados Del río Para evitar un flanqueo De la nidale Tan peligroso Para el pobre enano Vega Se va a ir nomás Por abrazo de serafín Mierda boludo 80 AP 860 de manada 250 de bebida ¿Cuánto dijimos? 2K de manada Iba a terminar el game 2K 400 Si vamos minuto 18 La concha de su madre Claro Olvídate Puedes usar habilidades A lo idiota Puedes taquear a lo idiota No pegará tanto al principio Pero a la larga Te beneficia mucho más Este tipo de build Realmente Fíjate como acercándose Con el depredador Básicamente nadie Se le puede escapar De las garras de la E Que hermoso El tema del depredador Ahora lo vemos en acción Lo entendemos Lógicamente ¿No? Se puede tirar un flash Q El loco no le cabe una ¿No? Te digo ¿Qué onda papu Faker? Ahora van a presionar Con el heraldo De la midlane Muy insoportable Con el tema del depredador Claro O sea Ahí está la gracia Que Beigar se mueve muy lento Pero con el depredador Va corriendo a las chapas Va tiki 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 Literalmente te tira la E A la leona le forzó el flash Y no hubo ni siquiera una pelea Y te das cuenta De la utilidad Que tiene el personaje actualmente Mira eso Engacho a uno Ya está So pollo papi Te moriste ¿O vos también querés vija? Tomá la concha de tu madre Mirá como se para de mano La E Una y otra vez Doble kill ya Culeado Y esto se va a poner peor Empieza a ejecutar gente Anda frenalo Va a tirar la E No lo llega a agarrar Lamentablemente El tema del tiempo de castigo De la E Es bastante elevado Por eso también Se puede esquivar Es muy jodido Corresponderlo O sea Pegarla bien Como corresponde Realmente Que lindo El graba Linda iniciación Lindo acople De la E Faker le tira hasta la R Por las dudas Diciendo yo Quiero la kill Se la termina llevando El Lee Sin Se muere la serie Y ya está Loco basta Que más querés Culeado O sea Te vas a ir a una side A seguir stackeando Boludo A lo buen Asus Te va a importar Tres carajos De estar ya re feed Como para poder Grupear Faker dice No papu Yo puedo estar Más feed todavía Voy a seguir Mantiendo Por eso yo soy Tres veces campeón Del mundo Y vos sos un youtuber De mierda Vale Tiraba esa La verdad es que El chabón Evidentemente Sabe lo que hace Y quiere maximizar Todo tipo de ventaja Posible Sobre todo Es buen punto de comparación Medirse con el Midlane rival De esa forma Dios mío Lo que acaba de hacer El action De esa forma Uno puede saber Realmente Si está metiendo La pata O no Uy chabón Yo digo bueno Se va a salvar Pinchila Se rompe la torre Con la R De action Y termina matando A papu Faker No tenía como zafar Le cabió un toque El tema del overextend No quedarse en top Farmear Cuando ya no era su momento Ya tenía que vaquear Ya estaba con un montón De oro Ahora si Va a comprar Obligado Dos war rojos Cambió el trinque rojo Esto no lo mencioné Pero siempre Cuando juega sumado De control Está buenísimo Utilizar el lente revelador Y aportar con la visión Lógicamente Limpiando Y guardiando Y Una varie Necesariamente grande A eso ya depende Puede llegar a ser No creo que sea Para enfoque de horizonte No me gustaría No creo que le sirva Realmente mucho a veigar Pero creo que si Podría sacarle mucho provecho A un rabadón Por ejemplo Con lo fit que está No me extrañaría De tercer ítem Un raba También hay muchas opciones Podés jugar Si ves que hay Mucha resistencia mágica Del otro lado Te rugeas una boista Si ves que hay Mucha curación del otro lado Te rugeas Por lo menos El ítem de 800 de oro Si no es que El morelo entero Normalmente la mayoría De la gente Se bilia el de 800 de oro El morelo te lo metes En el orto Porque es muy insatisfactorio Biliar ese ítem La verdad Por lo menos Hasta donde yo Tengo memoria del ítem Si no soñas También Garantizar supervivencia Está muy bueno Garantizas que vas a pegar Más habilidades Básicamente Por aguantar más tiempo vivo No sería mala opción Igual Quedarte con tu equipo Mientras no lo agarren Mal parado solo A fe que como pasó Se un rato No va a pasar Naranja Panta Literalmente Cómo se protegen Entre todos Hermoso Lee Sin peleando Y adelante Papu Faker Tranquilo Con la backline Protegiendo A Sode Carry Uy chabón Y vuelve Lee Sin amigo Está re loco El chabón este Y Angora Y Angora Que hacemos Vamos El dragón Objetivo Papu Va a tratar De buscar Algo 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 La action Tratando de sacar Acá de la midlane Pero Simplemente No saca Absolutamente nada Despresiona Un poco Despuchea Para sacar un poquito La presión de encima Faker que se yace Por el depredador Y ay mamita Mira como Tiki 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 Que de ese bicho La concha de su madre Boludo Un buen Veigar Te la puede hacer pasar Muy mal amigo Fuera de joda Recién ahora Se está empezando A maxear la W Ahora vamos a ver El daño realmente De Veigar Que le te puede One shotear Con un solo combo Eso es lo que tiene Bueno este personaje Sin mal a ella No tiene tanto cool El down tiene 8 segundos De cd Al último nivel También hay que tener en cuenta Que el tiene bastante cdr Tiene 41 aceleración de habilidades El equivalente a 29% De cdr Aunque me gustó El cambio de aceleración de habilidades Yo estaba bastante contento Con el tema cdr Pero bueno Riod hace las cosas Como se le canta a la chota Como siempre Y ahora Tenemos TP Igual Podría ir Y splitear un token bot Farmear un token No pasara más allá De este punto Porque ya vimos lo que pasa Cuando va y te hace el choro Spliteando Con un personaje Que no está diseñado Para eso O nos podemos quedar En medio Haciendo Aram Simplemente Despucheando Tratando de farmear Tratando de stackear Lo que se pueda Y ojo con el pick up Acá encontrado Bien jugado Si señor Faker Lo va a terminar Reventando A la leona Se caga muriendo La leona No pueden hacer nada El pick up es bueno El leasing que se desespera Por otro pick up Más Dicen loco Rescatate Para un poco Acabo de gastar la booty Gasté todo Matamos un support de pedo Bajá un cambio ¿Qué te pasa? Y ahora Encima pick upean Al pobre guaymallera No me la contés A ver esto A ver este pick up Pum Balanzazo Asentate Tiene para otra bar Sí señor Va por el rabadón De tercer ítem Me encantó Chabón Fantástico ¿Te das cuenta? Porque literalmente Cualquier midlaner Sabe que el rabadón Se hace con dos bar Necesariamente grandes Que necesitas 1250 de oro Por cada una Que es la compra Perfecta Y después Necesitas otros 1100 Para terminar el ítem Si mal no recuerdo Pero lo que tiene de lindo Esto es que Literalmente Tenés todo el inventario Lleno de ítems Donde tenés una banda De AP Y estamos minuto 24 Y fíjate como la persigue La Nidale La saca cagando Nomás Le van a dar Culo Le van a dar por el culo A la poparda Va a terminar cayendo Culo no Pija Sí señor Fíjate como en lugares Apretados Vega es donde más Realmente brilla Como controla Toda la TF Re insufrible Pegando Q Atrás de Q W Atrás de W Veamos si puede meter Una buena E A través de la pared Lamentablemente no No está jugando Contra cualquier P Este Faker Ese problema No se van a dejar Enganchar Realmente Con la E Tan fácil No O sea Lógicamente Y ahora ¿Cómo contestamos Acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué buscamos acá Papu Faker? ¿Te la vas a jugar A contestar En Nashor Siendo 2B5? Sí señor Se la va a jugar Lo va a contestar Va a pegar Va a estuñar Tiene flash Todavía Puede forzar algo La R que la tira Todavía no se muere nadie Sigue pegando El varón que se lo lleva El equipo enemigo Pero Faker no deja de pelear Ojo que lo va a buscar Lo va a encontrar Lo van a terminar matando Se muere Papu Faker No me digas que vas a perder Esta partida chabón Pierden en Nashor Pierden el control del game Papu Faker Pierde Otro bounty más Le faltan 200 de oro Para llegar al ítem Guaymallén que pega Pero no es suficiente La serie que está disquiciada El Lee Sinky viene A hacer un poquito de justicia Ahí va Loco Ahí va Un poquito Va a 0-4 Ese campeón Culeado Que pare un poco Que onda chabón Respeta los rangos La puta que lo remit parió Te sentís un inútil de mierda Cuando no podés Estar en el lugar correcto En el momento indicado Con Veigar Ahora Faker Que tiene que venir Rápido 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 Y farmearse esto Urgente Antes de que lo vayan a picapear Taquear un poquito más Lo tiene Lee Sinky Defendiéndolo Lógicamente Está esperando buscar A la pipeta La concha de su madre Está esperando buscar La posibilidad De llegar al Rápido Le faltaban 50 100 de orito Eso es lo que estaba buscando Quería ver esto de nuevo Hola Bueno no 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 tiene sentido Action amigo Hablábamos de Veigar Pero Action es fuertísimo Chavo No tiene explicación Ahora si Rápido Terminado Fijate Como cambia la cosa Mirate esto Rabadón Lo que tiene de lindo El ítem Es que literalmente Todos tus otros ítems Contribuyen a que vos Tengas más AP Que quiere decir Lo voy a explicar rápido El ítem básicamente Te da 120 de AP Y todo lo que vos Tengas de AP Te lo incrementa En un 35% Entonces fijate Como pasa de 600 de AP A 848 61 Juliado Solamente con ese ítem Es digamos Es como el ítem Core de Mago Que quiere escalar Y quiere pegar una locura Como Veigar En este caso Y ya va a empezar A pegar una locura Le va a faltar más Supervivencia y penetración Mágica Pero él lo sabe A esto Yo te lo digo Para vos De todas formas Banco Banco los 3 ítems Agresivos Me gusta En realidad 2 ítems Utilidad Y sustain Y un ítem Agresivo Nada de Sonia Ni esas mierdas Nada de Banshee Corona Y todas esas porongas Viste Nada Metételas en el orto Acá viene Papu Faker Full scale Y ya tiene 317 stacks O sea mal No va Está que ando Llega un punto En la partida De que si pasan 10 minutos Más Veigar Tiene 1200 de AP Fácil O sea De una R Te explota básicamente Está menos de mitad de vida Te mata Como que no tiene sentido El daño que puede llegar a hacer Se queda abrazando El costado Protegiendo ahí El flanqueo De Wai Mayen Tiene problema Veigar Veigar no puede ir a farmear esto No puede tirarte esa torre El action Si podría Porque no tiene escapes Aunque vaya Va a estar 3 años Tirando la torre Y el resto de su equipo Perdiendo el inhibidor Y lo matan a él A Veigar también Solito No tiene sentido Entonces ¿Qué tiene que hacer? Busca acá La posibilidad De ganar posición Fijate como la W Le da visión Ahí para limpiar Ese guarcito Más rápido Busca acá Para ganar la posición Simplemente Se va a terminar En contra Oh shit Sentate Pilotudo Lo explota Al action QR Flash Me fui a la pija Y te exploté Un pick up Hermoso Se va a morir La leona También Lindo pick up En contra También De la Nidale Tratan de stunear La poparda Que no puede ayudar Doble kill De white Y de la nada Se fue toda la pija Pick up Atrás de pick up Ay 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 Beso a beso Me enamoré De ti Señor Veigar ¿Qué está pasando? Chabón Y así como si nada Se va toda la mierda En dos segundos En dos segundos Tenía pinta Que perdía A pop Fake No Pick up Nos vemos Te levanta Como sobre Te empaga Literal Con que metas Dos E buenas Por TF Ya está So hot No entiendes Ni hablar del daño Que podés hacer Porque tampoco Es tan difícil Acercarte Y apretar la R No No entiendes Literal Es teledirigida La R No la podés errar Básicamente No por tu culpa Va a ir por Boystaff El nazi Amigo Se va a comprar Joya maldita De la de 1250 Penetración Mágica Plana Porcentual Mejor dicho No plana Simplemente Nefasto Nefasto Lo que puede llegar A ser este personaje Cuando ya tiene Boystaff Básicamente Lo que te da la Boystaff Si mal no recuerdo Era un 40% De ignorar La resistencia Mágica 45% De penetración Mágica Una locura Muchísimo Y no es un ítem Tan caro Pero lógico Si no tenés el AP Para sustentar esa Penetración De nada te sirve Pegar Evidentemente Si la tiene Cuando un Pegar Con 1000 de AP Te pega Con 45% De penetración Mágica Básicamente La mitad del daño Que te debería hacer Entra como daño puro Entra como daño Casi True Damage Entonces Por eso ves que después Te pegó 2K En una TF De una W Y voy a decir No tiene sentido Como me pegó tanto Bueno Ahí está Espectacular Los números Se multiplican Para arriba Y todo se va Muy rápido Todo se va Muy rápido Muy bien Igual no está ganado El game Si lo picapean A Faker Se terminó GG Que well played Porque guay Mayen solo No va a tener el daño Y son los únicos Dos que tienen daño En este equipo El resto están Para ponerse Frontear Aguantar Y cubrir Los Lissin Puede pegar un poco Pero realmente No va a ser el que haga daño En este momento Y ahora si Boystaff terminada 1048 de AP Minuto 31 No tiene sentido Lo que acabo de decir Pero bueno Está feed Y está farmeando muy bien Estaba a 10S por minuto Pero el problema Es que no puede Abrazar una Silent Y ir a farmear top Y ir a farmear bot Como le encantaría hacer Como a cualquier Millenar le gustaría hacer Absorber experiencia solitario Sacar más oro Poder splitear un ratito Farmear un ratito No todo tiene que ser Pelear Pelear Quiere sacar un poco De ventaja Antes de pelear De nuevo Previendo Un posible flanqueo Del action No queriendo ir a contestar El 1v1 Quizá buscando Que el resto de su equipo Venga a buscar al action Exactamente Lo que estaba pasando El action se aviva Se tomó el palo Faker siempre abrazando Este lado Sabiendo que De acá puede colocar Una buena E Está bien posicionado Este lado puede cubrir A su backline También Cosa de que Guaymayen Puede pegar gratis El Gumayushi Ay que tensión Chabón Porque encima Está varón disponible No tenés la prio De mid No tenés visión No tenés control De nada No te podés acercar Porque te tienen una lanza Y te sacan la mitad De la vida Muy complicado Lissin tiene que poner la cara Ahí va Eso es Dissin tiene que poner un poquito la cara A ver que pasa ahí Ver que onda la visión A ver si pueden por lo menos Tratar de encontrar un pick up Aunque sea solo la leona Pick up se muestran Dos, tres, cuatro personas Estaban baiteando Con el hecho de Nashor Parece que van a buscar el dragón Igual sería alma de los océanos Yo preferiría La verdad El alma En este caso Y la gente de Faker No sé si lo puede El equipo de Faker Lo puede contestar Este dragón Quizá lo vayan a intentar Lo lindo que tiene Beigar Es de nuevo Lugares apretados Y el pick del dragón Y el pick del barón No son necesariamente Lugares muy espaciosos Y liberados Van muy bien Beigar Ojo Que lo roba Lissín Perdón 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 Pará Pará Sin visión Lo robaste Pedazo de enfermo mental Ah no Puso un guarcito Hola que tal Buenas tardes Me fui Muchas gracias por el Lish Y esto es lo que te digo Faker acá En lugares apretados Como el pick del varón O del dragón Es muy insoportable Con Beigar Está scolteando la R Fíjate como no se apresura Para poner la cara Por más que su equipo Este fronteando Él sabe que si le empiezan a pegar Lo derriten En dos saques Entonces no tiene sentido Que se acerque de más Siempre quedate atrás De los tanques Atrás de los que aguanten Cosa de que vos puedas pegar Todo lo posible De esa forma El tanque morirá Pero vos vas a matar A todo el mundo Siempre tenés que buscar Maximizar el daño Que puedas hacer Con tu personaje Maximizar la utilidad Que puedas llegar a tener Uy hermoso Por favor Ni siquiera le tiró la R Chabón Y lo reventó Con una W Con la Q Lo mató Todavía tiene la R Para exterminar a alguien La E Que aleja directamente A la serie Flash Q R Nos vemos en Disneylandia No hay counterplay Pelotudo Se caga muriendo la serie Se caga muriendo el action Fantástico Pisa el acelerador Papu Faker Se termina llevando Nomás El varón Y nos vemos en Dine Amigo Que hace ahora Te sacaron en Nashor 9-2-8 Faker 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 Que probablemente Quiera resetear Quiere buscarle Su último ítem Tiene 1900 de oro Cuanto más AP Podés necesitar Eso que no tiene Mejai amigo 1184 de AP Veamos que se va a optar Por último ítem Cancel el back Por alguna razón Nuevamente Lo vuelvo a cancelar Quiere seguir Stackeando Esto es un poquito greedy De su parte Pero lo puede hacer Teniendo el back Del Nashor Va a presionar la wave Y colapsarla Bajo torre Y ahora si Vamos por el último ítem Cronómetro Nomás se termina llevando También pude haber sacado Un elixir Del color que quisiera Porque está refit Un elixir de AP Por ejemplo Aprovechando los 1300 de oro Ya que parece que puede llegar A ser la última jugada El cronómetro está perfecto Tener sonias de último ítem Me parece fantástico Más siendo un mago Tenés armadura Tenés básicamente Bueno Ahora va a tener dos veces sonias Porque tiene primero cronómetro Y después se compre sonias entero Probablemente por eso Ahorró y no se terminó Bueno No pudo terminar comprando sonias No le alcanzaba el oro Pero Por eso no se compró el elixir Probablemente para resetear Y comprar el sonias Después de usar el cronómetro Veamos Como un posible seguro de vida Si las cosas salen mal En este empuje Pero tienen que empujar ahora Tienen que forzar ahora Porque si no es ya Se les va el Nashor Y se les va el game Y fijate lo que pega la serie Y lo que tiene que respetar Faker Lo que se tiene que alejar Tratando de buscar La posibilidad de que le inicien A su compañero Simplemente Y ojo Miralo al Akshan De la nada Apareciendo atrás Lo van a perseguir Lo van a buscar Lo van a encontrar Mierda que es rápido el bicho Faker lamentablemente No tanto Con Veigar Aunque tenga botas de depredadora Ahora si las tiene Las puede usar si quiere Para acercarse El tema es que se quiere escapar Ahora si las va a activar Si señor Se va a encontrar con Akshan La R Que se la termina cancelando La Akshan Con el sonias Pero no importa Porque te pongo literalmente La E Encima del sonias Y no hay counterplay Te vas a morir Fija En cuestión De milisegundos Si me quitaste la R Pero ya la vuelvo a tener En 28 segundos Entonces De que te sirvió No Es ya una de las formas De lidiar Con la ulti de Veigar Tener sonias Si está fantástico Pero igual Tu equipo se cayó a pedazos Nadie te ayudó Y te cabió Y ahora sin tener El flanqueo del Akshan El equipo rival Dudo que pueda defender esto Mirá lo que pegó De una sola W Le sacó un tercio De la vida a la Poppy Por favor No tiene sentido Lo que pegue al culiado este Guay Mayen Que pasa la escoba Empieza a matar a todos Los que quedan retocados Por Faker Todos lastimaditos Van a terminar Abriendo el inhibidor Y no van a querer insistir Se van a retirar No Van a baitear Van a forzar Ojo que la serie Se puede llegar a morir Se comió entera la W La R es perfecta Se muere Va a caer La serie Faker que no Faker que aguanta Lo cubren Lo cuidan Le dan con de todo Le dicen papo Carrianos No amigo Voy a resetear Me voy a la pija No, no, no Pero no resetees Me voy a la pija Te digo No, no resetees Amigo Terminamos el game Bueno, está bien loco Terminamos el game Lo tuvieron que convencer Boludo 11, 2, 10 Magistral Clase de cómo jugar Vhagar Online Los jueves Si te gustó el video No te olvides De poner me gusta Y suscribirte Y comentar Como siempre Mi nombre es La bombacha Muchas gracias Por ver mis videos Como siempre A mi me encanta Hacer esto Y me encanta Que te encante Nos vemos En Disney Che Faker Dejá de matar gente El video ya terminó Amigo Nos vemos Chau 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 Chau